En su fin de semana de físico-culturismo en nuestra ciudad, el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez acogió el sábado la quinta edición del Trofeo Nacional Paco Mula y el domingo la Copa de Andalucía. Para nosotros es un orgullo que gracias a gente de aquí, como los Almagro Team, como me gusta a mí llamarlo, pues nos hayamos hecho un gol en la ciudad, en el mundo del físico-culturismo, hemos tenido en los últimos años, incluso a pesar de la pandemia, competiciones de primer nivel y la idea es seguir así, hemos conseguido gracias a gente de la ciudad, como decía Joaquín Almagro y los Almagro Team, como yo digo, el tema de que intentar conseguir que la ciudad se haga un hueco, nos lo hemos currado y al final pues estamos a nivel nacional muy bien posicionados. El Trofeo Paco Mula se ha asentado en el calendario nacional como una cita ineludible para los amantes de esta exigente disciplina. Este año ha congregado a cerca de 100 participantes. Este trofeo, como ustedes podéis ver aquí en el backstage, es muy numeroso puesto que lo llevamos nosotros realizando durante varios años y ha cogido un pedigrí y a la gente le gusta venir a competir. Incluso hay gente que se prepara en exclusiva para este campeonato, más allá de si van a competir luego a nivel nacional o no, simplemente por venir a competir a Marbella. Los responsables de la organización subrayaron el apoyo del equipo de gobierno y la diputación provincial a un evento que fue bien acogido por sus protagonistas. La experiencia yo creo que para nosotros es siempre bonita, es una experiencia porque nosotros venimos aquí a disfrutar y a hacer lo que nos gusta y es una experiencia bastante bonita. Muy bien, ahora puedo disfrutar sobre el escenario y me siento mucho mejor que antes. El día siguiente tuvo lugar la Copa Regional en un ambiente eminentemente familiar. Tenemos un total de 23 categorías, de acuerdo, algunas de ellas son dobles porque se separan por peso y talla y edad. Tenemos 23 categorías, me parece que son 8 o 9 de ellas son femeninas, lo cual podéis ver por aquí que está lleno de chicas también. Las chicas también comparten la afición al físico-culturismo, igual que los hombres. Los ganadores de cada categoría acudirán la próxima semana a la Copa de España en Madrid.